Estamos hablando de una industria creativa y una industria cambiante, una industria liderada por la innovación tecnológica, de una industria global en donde el talento no te lo encuentras aquí, ni el público te lo encuentras aquí, te lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Yo lo que creo también es que sí hay una situación cruda para los indies, pero lo que hay es una falta de conocimiento de cómo desenvolverse en un entorno tan diferente a lo tradicional. Está rompiendo el paradigma de dónde viene el propio emprendedor tradicional. ¿Qué es? Yo pienso, yo estoy en un entorno, sé cómo las cosas funcionan, tengo unos libros que dicen cómo hacer esto en masa, cómo producir esto, junto esto y esto, y a producir 20 fábricas que me hagan lo mismo. Entonces, el sistema propiamente de emprendimiento o de emprendedurismo tradicional no sabe muy bien y por eso muchas veces yo me encuentro a veces con incubadoras o programas de aceleración de startups que son aceleración de startups, de tecnología y de vez en cuando te meten videojuegos. Pero raramente las empresas de videojuegos suelen funcionar igual de bien, las buenas empresas de videojuegos o los equipos con potencial suelen funcionar igual de bien que los equipos de tecnología con potencial. No solamente porque no estén mejor o peor preparados, porque los mentores, porque el entorno, porque el tejido que le puede ayudar y arropar y potenciar no está desarrollado. O sea, estamos en el nacimiento de una escena o de una industria que hace en 2012, cuando mi primer proyecto fue en 2011-2012, un año antes no había prácticamente, habían dos o tres estudios haciendo juegos en su casa y el resto eran grandes estudios. O sea, estudios de tamaño medio-grande y con contactos internacionales. Me acuerdo, por ejemplo, por citar un nombre, ¿no? Acaoni Studio, que es un estudio de Valencia con contactos, buenos contactos con Nintendo, mucho conocimiento por detrás, que llevaba de la época de la DS, la 3DS. No recuerdo 100% todos los juegos que hacían, pero yo recuerdo juegos con una fuerte estética japonesa. Recuerdo muchísimo talento, gente que ahora trabaja fuera en estudios internacionales que trabajó allí. No tengo muy claro lo que hacen ahora, tengo que investigarlo. Pero ese era el perfil del indie de la época. An Epic, por ejemplo, con Francisco Tellez, creo que fue en 2013, cuando él estaba empezando, 2012-2013, cuando yo leí un primer artículo, una primera entrevista con Fran, y ya dices, estoy viendo lo que había en Indie Game The Movie en el año 2011, 2012, no me acuerdo exactamente cuándo fue, que se estrenó, creo que fue 2011, 2012, no me acuerdo. Tengo que ponerme con el anuario. Pero el tema es que tardamos como tres años en desarrollar un poco ese, en empezar a ver los primeros indies con el modelo que vimos, que estaba triunfando en Estados Unidos, poco a poco. Y si empezamos a ver eso hace seis, siete años, pues ahora es normal que la gente o la estructura del tejido que quiere que eso florezca y que quiere potenciar eso, le cueste. Nos cuesta a nosotros, que llevamos, a mí, por ejemplo, me cuesta, que yo llevo siete, ocho años, me cuesta hacer que las cosas funcionen, los proyectos en los que estoy, muchísimo, pues imagínate un estudio que no tiene ni persona de marketing, y a lo mejor la persona que tiene no tiene la experiencia de siete, ocho años. Sí, 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 comparto la reflexión al 100%. No sé si lo he comentado, yo me dedico, soy ingeniero, pero me dedico a ventas. O sea, soy la parte comercial de la ingeniería. Entre varios trabajos que he tenido, pues bueno, me ha tocado hacer cosas de marketing, proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, yo, uno de los problemas muy, muy gordos, pero muy, muy gordos que he detectado y que más daño hace, es el pensamiento por parte de los indies de que la calidad por sí misma se abre camino. Y no es así. El pensamiento que tiene uno dentro de que yo con el Waves Outers voy a hacer un juegazo que es la pera y va a ser tan bueno que se va a vender miles de millones de copias. Y no es así. No es así. Sin una campaña de marketing que haga y que saque brillo a lo que tú tienes que tener, no haces nada. Yo conozco varios juegos, no uno ni dos, sino varios, cinco, diez, quince, que te los bajas de Steam y que yo te los pongo y los ves en prácticamente todos los apartados, mecánicas, dinero, es un juegazo, ¿y esto por qué no llega? Nadie sabe. Nadie sabe. O sea, nadie sabe. Pero seguro que no han trabajado en la comunicación, el público. O sea, seguro que eran developers de developers como la mayoría que conocemos. Developers de ordenador y ahí se acaba. Yo hago juego y ya se acaba. Si por un segundo... Ayer leía un artículo que me dice mucha gracia, es sobre el concurso de quesos y bueno, pues los mejores quesos del mundo. Ya han metido ahí uno de una marca comercial. Vale, yo tengo una anécdota de que conozco un sitio en el que hacen un queso que puede estar entre los mejores quesos del mundo. Sin ninguna duda, es una cueva especial con unas condiciones y con un tío que lleva 60 años haciendo un queso del que hace una tirada de 40 quesos y tú pruebas eso y el que sea medio entendido lo flipa colores. Ese no ha salido de su casa. Fuera del valle, fuera del valle de Yala, no le conoce ni Blas, no le conoce nadie. Y ese queso, lo llevas a ese concurso, igual te queda entre los primeros segurísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué es malo haciendo quesos? Es el mejor, cuida todos los detalles. O sea, además nos comentaba cómo lo hacía para que quedara esponjoso y es un queso muy especial. A base de gusanos y todas esas cosas raras que se hacen que yo me perdía. Pero le venían gente verdaderamente entendidos en queso para ver lo que estaba haciendo él para llevarlo a sus producciones mucho más grandes. Entonces, ese sueño de que la calidad por sí misma se abre camino, yo ya lo he vivido 20 años atrás en la música. Y lo que está pasando ahora y lo que hablábamos y el indie apocalipsis y los estudios y no se puede y tal, algo muy muy similar, muy parecido ya pasó en la música. Y es que es muy parecido. En 5 años en la música se pasó de que tú tenías que irte con 3.000 euros a un estudio para grabar una maqueta con 4 colegas y había un técnico de sonido que te grababa, había un productor que te hacía los arreglos, había un arreglista y había un tío detrás de la cabina que te grababa y eso te costaba 3.000 o 6.000 euros y salías con un disquito que te buscabas la vida pero tenías que ir a una discográfica y la discográfica recibía 7 maquetas publicables y cada mes publicaba 5 o 7 y eso, taca, 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 iba funcionando a que de la noche a la mañana, en dos años, había 400 personas con un estudio en su casa que estaban publicando 4.000 maquetas, la inmensa mayoría una mierda de maquetas y que el técnico de sonido que lleva toda la vida detrás de los mezcladores y que te lo mezclaba perfecto ya ha desaparecido. Incluso las maquetas que eran buenas ya no contaban ni con un arreglista, ni con un técnico de sonido ni con alguien que les grababa las voces en condiciones. Entonces, si lo trasladamos aquí, es muy similar, muy 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 similar. En 3-4 años, cualquiera que se coge Unity y que le empiece a echar horas, desde casa, desde cero, te empieza a hacer juegos. Buenos, no buenos, sigo tutoriales, es que estoy haciendo algo, entonces hay 420 proyectos ya más asentados, que no es hacer un videotutorial y ya está, sino gente con capacidades. Entonces, 420 proyectos en el libro del Dev, dados de alta, de una u otra manera, como estudios, que van a hacer un juego, que van a intentar llamar y llaman, es como en clase de cuando haces una rifa y todos los niños, a ver, voy a rifar un viaje a Canarias, ¿quién sabe cuántos son 2 más 2? Y uno se pone de pies y todos, pero intentan llamar la atención en lo que son sus capacidades. En cuanto a desarrolladores, no creo que vayamos mal. En cuanto a industria, marketing, llegar al potencial cliente y todo, creo que vamos fatal, pero fatal, porque es que mi potencial cliente no está en la web que tengo yo, que está en castellano. Mi potencial cliente pasa por la web en inglés, eso es impepinable. El mercado español de venta de indies es muy pequeño y no me va, en el mejor de los casos, saliendo en todos los medios y teniendo una repercusión espectacular de mi juego en el mercado español, no va a ser representativo. Como no sea capaz de llegar al mercado internacional, no tengo nada que hacer comercialmente, ni empezar a vivir. Y de esto te das cuenta cuando empiezas a pensar en vender tu proyecto y ves otros proyectos, cómo hacen, cómo no hacen, cómo lo petan... Y hay ejemplos que hacen muchísimo daño. Como el pensamiento que tenemos todos, yo el primero, de que mi juego, si es muy bueno, se irá abriendo camino. O los cinco ejemplos de los que todos nos alegramos y que todos decimos, joder, yo quiero hacer... The Year Visions, pues fíjate, una buenísima idea, la han petado, yo también. Y los cuatro, cinco o seis, que es que no son más. Ejemplos de juegos que han petado el Kickstarter o que han hecho no sé qué y dices, yo quiero ser como ese. Vale, pues la respuesta es no. La respuesta es que son anécdotas, pero que la inmensa mayoría de los 420 estudios van a desaparecer, sin más, desaparecer. Al margen de la calidad de su producto. No se rasca en marketing, no se llega, no tenemos presencia en medios internacionales, en ferias internacionales, en sitios... Y no llegamos a nuestro potencial jugador. Y el mercado que tenemos aquí es muy pequeño, muy pequeño. Esa es mi visión, no sé si trágica o no trágica, pero es como veo las cosas. Entonces, que va un poco de lo que me estabas comentando todo de la web, ¿no? Sí que es cierto que nosotros creo que todavía estamos un poco a tiempo de poner todo esto en contexto y aunque no vayamos a llegar mucho más lejos que el resto de estudios, pero por lo menos ver las vallas que nos vamos a encontrar e intentar salvarlas. Pero yo creo que gran parte del desarrollo indie se queda en el plano del 2D, el código y el yo hago mi juego y se acabó. Y esto ya no es una carrera de línea recta de 100 metros. Esto es una combinada en la que hay muchas cosas. Y aquí o metes a una persona de marketing o metes a una persona que te haga unos vídeos en condiciones. Que puede ser lo mismo, mismo equipo o lo que fuera. O si no, tu desarrollo flipante se va a quedar con cero reviews, cero visitas y cero downloads en Steam, sin ninguna duda. Y en consola, tres cuartos de lo mismo. No sé si he sido un poco duro. Ha sido duro, sí, pero has dicho la verdad, has dicho la realidad, tal y como yo también la veo, en mi opinión. Creo que está complicado, creo que los indies tienen muchas cosas que aprender. Y si tienen que aprender a desarrollar un buen videojuego, también tienen que aprender a vender un buen videojuego o el que sea que consigan hacer. Y como, en mi opinión, creo que esa formación debe estar, ya sea autodidacta, ya sea formación reglada, ya sea contratando a alguien que tenga esa capacidad ya. Y es una grandísima barrera que muchos indies, pues infelizmente, se encuentran con ella. A veces se influye mucho en que no continúen el estudio por culpa de... Es un cúmulo de factores. No creo que la falta de marketing haga que ellos fracasen. Creo que es la falta de saber usar las herramientas que no se les explican cómo usarlas, o exceso de ambición, o exceso de gestión de recursos, muchas veces. Hay personas que piensan que van a poder vivir de esto. Y por desgracia eso no es así. O sea, creo que, como, no sé, la sensación un poco de... He descubierto América y puedo hacer juegos y mira ese, si ese lo ha conseguido y venden miles y miles de copias de su videojuego por, no sé, 3.000 copias de su videojuego por mes, pues yo podría vender también 3.000 copias de su videojuego por mes. Es tan realista muchas veces, cuando tú eres principiante, como decir, mira, pues en mi ciudad, de mi ciudad salió David Bowie. Y tomaba café en ese bar. Y fulano lo conocía. Y si él era un tipo como yo, de barrio como yo y tal, pero tú no sabes todo lo que había alrededor de él, tú no sabes la cantidad de gente que se le acercó para ayudarle y para joderle también, pero la cantidad de gente, la situación del momento de la escena de la música, cuando él empezaba... Entonces, si tú crees que tienes un talento y te tomas como espejo una estrella, vamos a poner a alguien menos, ¿no? Pero aunque sea, no sea tan exitoso, ¿no? Como David Bowie, no sé, que ganase el concurso de Eurovisión un tío una vez de tu país y tú quieres llegar, por lo menos, a eso. Pues lo primero que tienes que hacer, creo, es documentarte. Por eso yo también hacemos esta iniciativa, ¿no? Esta entrevista. Porque documentándote sobre otros estudios, sean actuales o sea del pasado, vas a entender por qué la industria funciona de la manera que funciona y cómo puedes tú también tomar decisiones que te beneficien o que no te beneficien ahora, pero a lo mejor te benefician a medio plazo o a largo plazo. El otro día iba a una escuela de aquí de Murcia y les decía a los alumnos, mira, pues me compré un montón de juegos de Play 3, que ahora están muy baratos de segunda mano, por 3 euros cada uno, 4, 5, 6 euros, y me fijaba que todos eran juegos, pues con una buena crítica, ¿no? Me fijaba en los nombres de los estudios y, anda, mira, este estudio ya no existe más. Anda, este lo compró Microsoft y ahora ya esa gente se ha disuelto. No salen juegos firmados por ese estudio. El otro lo compró Take Two, el otro lo compró no sé quién. Entonces, te das cuenta cómo van desapareciendo muchas veces esa visión indie y cómo la industria muchas veces es cíclica. Es como que, yo lo veo un poco así, o sea, caemos muchas veces en los mismos problemas, pasa como en la política. O sea, hay problemas políticos y situaciones de crisis que vuelven. La crisis que hemos pasado en el 2010 no creo que se diferencie mucho de la crisis que se pasó en los años 90 o, bueno, han habido varias crisis que se repiten. Entonces, creo que en cualquier aspecto, no solo en el aspecto de los videojuegos y la industria del videojuego, en cualquier aspecto la clave para mejorar la industria es aprender de lo que se hizo y por qué se hizo, quién lo hizo y qué tenía cuando lo hizo. ¿Sabes? Y entonces decir, a ver, y de manera realista, si esto se hizo de esta manera y llegaron a este punto, ahora, evidentemente, no estamos en la... Tecnológicamente estamos en otro contexto, en todo. Tenemos muchas cosas diferentes. Pero al final, la creatividad es la creatividad. La tecnología es la tecnología. El jugador es el jugador y el ser humano es el ser humano y el marketing es el marketing y cambiará las herramientas. Pero tu filosofía y tu metodología pues la puedes iterar en base a muchos puntos en común que han sido fallos del pasado. Entonces, mi esperanza es que cuanto más documentes lo que ocurrió, más herramientas estás dando a los que hay y a los que vendrán para mejorar y que no se meta la pata o que por lo menos se meta la pata de una manera diferente y no te dé la sensación esta de frustración de pero otra vez la hemos vuelto a meter la pata en el mismo sitio. Sí, a fin de cuentas no deja de ser un poco lo que me decían la frase que me gustó mucho de la gestión de las expectativas. Entonces, si tienes expectativas de que vas a ser un Day Arbillons pues mira, ellos lo han hecho muy bien y también han tenido suerte y también han sabido buscar la suerte. Cuidado, que la suerte no viene... no llama a puertas que no están dentro del listín de las que la buscan. Y sí, efectivamente, todos tenemos... Joder, a todos nos gustaría que nuestro juego, nuestro proyecto pues llegara gente, etcétera, etcétera. Pero yo ahí veo dos problemas. Primero, es el cegarte por el pensar que cuanto mejor hagas el juego... El juego es una pata del juego. El juego es una pata del juego y hay muchas más patas. Si solamente creces en una pata es como decir si haces unos gráficos buenísimos y no tienes nada por detrás no tienes juego. Y el juego no son gráficos, código, sonido y mecánicas. Son más cosas. Hay que llegar a tu jugador, hay que saber comunicar, hay que... Porque ya no hablamos de un juego como programa que lo instale en el ordenador, sino como producto global. Y como producto global son más cosas que el ejecutable que hago yo en el ordenador. Los estudios estamos en el ejecutable. Nosotros tenemos en el estudio a Iskander que es un elemento diferenciador porque es una persona que ha cuidado las redes sociales y le queremos sacar más chicha. Incluso siendo conscientes de este problema que hay no significa que vayamos a ser capaces de llegar más allá. Pero bueno, lo intentaremos. Intentaremos ir a por nuestro tipo de jugador, hacer ruido donde creemos que nos pueda hacer un poco de caso porque nuestro éxito es la supervivencia. Y luego al hilo de lo que decías yo hay otro problema que he identificado que igual yo ya tengo una edad y bueno pues me sale mal hablar un poco como los abuelos del abuelo Cebolleta de cuando estaba en la mil y todo eso pero es algo bueno que te da la edad. Otras cosas no pero te da experiencia y te da que ya no es tan fácil creer en los reyes magos. Es decir, ya ves un poco lo que hay detrás de todas las cosas. Y cuando en los 80 yo quería cantar y veía en la televisión y decía oye, cuánto mejor que ese Iván que había pues muchísimo mejor me cago y me ponía en el espejo y cantaba pues hijo mío Iván tiene los padrinos que tiene y las oportunidades que tiene y se le han presentado igual porque estaba ahí en el momento y tú no y tú no. Y por otra parte cuando otro de los errores que me ha tocado ser muy consciente en mi vida es que yo he sido un buen aficionado al baloncesto y he ido a ver que era el Caja Bilbao y me ha gustado muchísimo darle y había un jugador JJ Davarillo que era muy bueno pero que tuvo una mala racha y yo lo quitaba desde la grada que malo eres Davarillo retírate no metes una me cago en amar que venga otro y tal y salías fuera y abajo Davarillo no, no, no da una así hasta que Davarillo se retiró y en un 3x3 jugué con él y me metió 14 triples seguidos sin fallo y sin despeinarse y entonces yo me di cuenta que en lo que este chico podía estar pasando en una situación de tensión o jugando a más velocidad de la que puede jugar o con rivales un poco más no sé qué no sé cuántos y yo pensaba que Davarillo era eso y que tiraba 7 y metía 2 y había suerte pues cuando se pone a mi altura y en mi entorno y le veo el potencial que tiene me saca por todos los lados entonces este juego me cachis la mar le han cagado las sombras le han cagado no sé qué vaya mierda fíjate cuánta gente trabajando y le saca de una mierda quieto parado quieto parado puedes tener la falsa expectativa de que tú vas a ser mejor que él a mí me das ahí y meto el triple bueno ni siquiera estás en la esfera de empezar a pasar todos los filtros que vas a tener porque Davarillo quedó campeón de España y de juveniles y luego jugones no sé qué y el tal y luego falló el triple pero todo lo que viene ahí debajo no y nosotros estamos rascando en la parte de aquí debajo y como nosotros 420 más y bueno pues ojalá pasemos ronda pero esto va para largo y otro y otra y el mejor triple del mundo en juveniles no sale en el televiario es un poco el resumen de la idea y lo que veo yo y como intentamos gestionar las expectativas con el equipo la supervivencia está muy bien ojalá vaya todo más pero esto va para largo somos juveniles estamos empezando a ir tirando entonces todo no hacemos lo que podemos lo que nos gustaría claro que no pero bueno pero con lo que tenemos hacer el mejor producto a mí eso me lo explicó también es otro pensamiento de estos de compras que es muy claro lo que ocurre es que no sé cómo decirlo de una manera políticamente correcta pero por decirlo de una manera que no es políticamente correcta es cuando tú vas a una discoteca y estás buscando encontrarte con una chica que te guste pues pues al final el que se va a encontrar con una chica es el que se planta en la discoteca no el que se queda en el camino y que dice joder esta camisa que mal me queda llevo un mes sin ir al gimnasio joder yo creo que se me nota que gordo ese no compra posibilidades y y si hacer más pesas en el gimnasio te va a hacer estar bien y vas a tener más posibilidades le vas a gustar más a las chicas pero solamente de los que llegan ahí a ese final van a tener posibilidades y es muy probable que a las dos y media de la mañana de la mañana las posibilidades sean distintas que a las nueve de la noche entonces hay que jugar con todo y te jodiste porque a mí me dicen muchas veces este juego si hay el tuyo va hay muchísimos mejores pues fíjate este pues con mejores gráficos incluso comparando dentro del Talents que hay juegos mejores que el nuestro en muchísimas cosas y digo si pero es que no me importa este juego el mío es el mejor que puedo hacer yo y va a comprar su posibilidad de llegar a un padre de familia como yo que diga pues sabes que que igual me echo unos vicios con los críos que parece que me puedo echar unas risas y luego se engancha y coño igual le gusta el multiplayer y luego igual le engancha quiero comprar esas posibilidades que luego no se dan bueno pero lo importante es llegar y no quedarte en el camino de como no hice la cabeza de magnetín que podía pues nos llegamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!